Que me lleven Este mundo es muy bonito Yo lo vine a padecer Apenas tenía dos años Cuando huérfano quedé Murió mi madre querida Y lejos de mí se fue No tuve suerte en la vida Todo me ha salido mal A veces bajo caía Y me volví a levantar Ojalá y que en la otra vida Mi suerte pueda cambiar Por eso el día que yo muera Que nadie vaya a llorar Que me lleven a mi tierra A mi lindo Michoacán Con la música norteña Que me lleven a enterrar Cuando ya se cumpla un año De la fecha de mi muerte Pongan flores a la tumba Que se mire alegremente Y esta canción me la cantan Mis amigos y parientes Por eso el día que yo muera Por eso el día que yo muera Que nadie vaya a llorar Que me lleven a mi tierra A mi lindo Michoacán Con la música norteña Que me lleven a enterrar